del Distrito Nacional, incluso ya hemos conocido la próxima fecha para el inicio del torneo, ya que se va a jugar este año, si así Dios lo permite. Viniendo de un año difícil como lo fue el 2020, donde lamentablemente el torneo tuvo que ser suspendido ya en una etapa final de la serie regular. Y este año, pues, regresando a la cancha, un año donde se espera que el baloncesto, no solamente en el Distrito Nacional, sino también en toda la República Dominicana, pues vuelva a la normalidad. Y ahora José Ignacio Paliza como, José Ignacio Paliza, mejor dicho, designado presidente del Comité Organizador del Distrito Nacional. ¿Quién mejor que un ministro administrativo de la presidencia? ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Lo primero es que Paliza está involucrándose de manera directa en grandes cosas. Es el ministro o uno de los ministros que ha estado involucrándose en grandes cosas. Ya comenzó con el pie delante, con el tema del equipo de Puerto Plata. Por cierto, se ha apagado un poco y no es para menos el tema de la serie. Vamos a ver si se regresan los trabajos, ¿no? Se reactivan. Porque es importante tener la franquicia de Puerto Plata. El hombre ha hablado y ya se resolvió el problema gracias al ministro de Deporte, Francisco Camacho, y las autoridades. Pero Paliza, como es de Puerto Plata, pujando por su pueblo, ¿no? Por su ciudad. Y ya tienen la reparación del Fabio Rafael González prácticamente lista. Van a trabajar en el engancha de fútbol. Están trabajando en el de béisbol, ya se lo dije. O sea, y ahora se involucra como presidente del Comité Organizador del Baloncesto del Distrito, que no ha sido un mal año. Lo que pasa es que la pandemia provocó la detención primero y luego la cancelación del mismo. Con eso está garantizado muchas cosas, porque el presidente Luis Abinader ha estado más activo que cualquier otro presidente de la historia, a nivel deportivo, en los primeros meses de su gestión. Recibió a la saga y la volvió y la recibió. Ayer dijo, para los que tenían dudas, que la serie del Caribe tendrá todo el apoyo de las instituciones del gobierno y de él personalmente. A mí me encanta escuchar a un presidente hablar de esa forma. Porque no hay manera de quedar mal como país cuando tu presidente se involucra deportivamente de esa manera. Yo estoy feliz con eso. Sí, y hablando de José Ignacio Paliza, quien es una de las manos derechas del presidente de la República. El primer nombramiento fue... Claro, y qué mejor que él que se involucra de esa manera, como tú mencionas, en el deporte en sentido general. Sí, 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 ahí va a estar todo, gracias a Dios, que Paliza se está involucrando también en este tipo de eventos. Y es lo que debe hacer por ahora. O sea, criticar que un funcionario de esa categoría presida un comité organizador. Por lo claro que se busca con eso los recursos. Porque no es lo mismo cuando el presidente del comité organizador es Juan de los Palotes. Pues no es lo mismo que cuando es un funcionario de esa categoría, que con unas llamadas puede resolver muchas cosas. Al final, criticar eso es un tema de doble vía, porque depende quién es. Depende quién es. Ahora, usted pone como presidente del comité organizador a una persona que tiene actividades incómodas de publicar. Esas son otras cosas. Pero una persona que hasta el momento se ha manejado de la manera correcta y que ha tratado de apoyar, y lo ha hecho desde su posición y desde antes, el tema del ex senador de Puerto Plata y hoy, ministro administrativo. Y ahí está también Alberto Rodríguez, que es un doliente baloncesto, que seguramente fue el hombre de la idea. El hombre que dice, bueno, pero ¿qué le parece fulano? Como viceministro de la presidencia, recomienda al ministro administrativo. Son los dos ministerios que están en el Palacio. Y usted sabe lo que significa tener un ministerio en el Palacio. Está al lado del presidente. Todos los demás tienen que hacer como una cita, todos tienen que hacerlo. Pero ellos están en el Palacio y saben cuando el presidente está ahí. Se lo topan en el pasillo. Eso es un palo. Ojalá nosotros como pueblo, San Francisco de Macorís, tener a un funcionario de esa categoría como presidente del comité organizador del próximo torneo de baloncesto, porque vamos a darle vida a nuestro evento también. Pero bueno, miren, hay otra información. Los efectos de la pandemia, la misma situación del COVID-19, afectan a la conformación de los equipos nacionales de baloncesto masculino, que va para Puerto Rico, que se ve precisada a realizarse varias pruebas contra el fastidioso virus, antes de participar en la ventana de la Copa América, que va a celebrarse próximamente en Puerto Rico. Esto va a ser del 18 al 22. Confieso que tenía toda la intención de acompañar al equipo dominicano. No confío porque nada más no era pelota. Nada más no era grandes ligas, ser el Caribe. También queríamos acompañar. Y de eso el presidente de la federación es testigo, porque le escribí hace mucho y me ha dado todo el apoyo. Pero hay un tema con la prensa que todavía no se está permitiendo el acceso. Yo iba como parte de la delegación y recibo la invitación de parte del presidente de la federación, y eso se lo agradezco. Pero yo no hago mucho sentado en una silla y aprovechándome de la condición de miembro de la delegación para hacer un par de entrevistas. Yo creo que no es justo para la prensa dominicana que yo reciba la invitación de manera especial de la federación para que acompañe al equipo y que no podamos hacer las entrevistas cotidianas y que otros no lo puedan hacer. Por eso yo creo que es muy probable que yo me quede, porque... Y verlo por televisión y apoyar desde la casa, ¿no? Porque la intención está ahí, todavía está ahí, posiblemente se resuelva, ¿no? Esto de la prensa y podamos ir con nuestro primo, Diomar García, que siempre nos acompaña cuando son eventos en la Isla del Encanto, una isla preciosa, Puerto Rico. Acabamos de ganar la serie final, el juego final de la Serie Caribe, y yo creo que no nos derría, no le ganamos a ellos. Antes en Puerto Rico no ganaba siempre. En baloncesto no pasaba el rolo. Ya esos tiempos pasaron, líderes. Tenemos a Doña Felicia con nosotros a nombre del Yoma Supercentro, generación tras generación, tu mejor decisión. Además me dice mi hijo, pero papi, no puedes estar tranquilo en tu casa, tranquilo. Ahora con este COVID, quédate tranquilo. Quédate, todavía trabajando, trabajando. Tú sabes que yo no ando. Doña Felicia, muchas gracias. Que tanto le agradezco. Yo tenía la intención en México de irme para la playa, pero no pude. Si el tiempo no alcanzó, ¿qué me va a alcanzar el tiempo? Porque recuerda que yo estaba trabajando, yo estaba de vacaciones, estaba trabajando. No, no, claro, claro. Incluso... Nos robábamos un par de horas al día a veces para otra cosa, pero la diferencia de horario eran tres horas aquí, y cuando tú venías a ver, aquí estaban acostando, y yo no tengo familia en México, que está un gran amigo en México, pero tú sabes que toda la familia está aquí. Sí, así es. Sabes que hablando del presidente de la República, Luis Sabina Adel, ya mencionábamos que precisamente el primer mandatario de la República, junto a Raquel Peña, recibieron al equipo dominicano en representación, en este caso, Águilas Ibaeñas, campeones de la serie del Caribe. Eso fue en el día de ayer. Explíquenle a la gente quién es la señora Raquel Peña, por favor. Sí, Raquel Peña, la vicepresidenta de la República. Claro, claro, porque puede ser que se... Sí, se confunde con la esposa. ¿Cómo es la señorita? Raquel Arbaje, la esposa. Sí, o sea, mucha gente puede confundirla por el mismo nombre. Sí, no, pero también cuando tú mencionas que el presidente Luis Sabina Adel y Raquel Peña, puede la gente pensar, porque mucha gente no sabe, es un gobierno nuevo, que está comenzando prácticamente hace menos de seis meses, ¿verdad Jorge? Y hay gente que no, escuchando el nombre de la señora Raquel Peña, no identifica que no es una persona que se coló ahí, es la vicepresidenta de la República Dominicana. Sí, sí, claro, y puede confundirse también con... Con la esposa. Con la esposa, sí. Pues ayer, Junior, se recibieron al equipo de Águilas Ibaeñas por allá, por el Palacio Nacional de la República Dominicana, en Santo Domingo, como él había manifestado antes de que iniciara la Serie del Caribe. Incluso Luis Sabina Adel dio unas declaraciones ahí que lo comprometen, y se ve que es un tipo deportivo, un hombre que está involucrado con el deporte en la República Dominicana, donde él manifestó que él había dicho al equipo dominicano que ganaran, pero no que abusaran. Es una chanza, una forma de... Sí, claro. ...hacer el ambiente... Diríamos que de manera jocosa, un comentario que mucha gente lo valora. Yo lo... Me encantó. Me encantó, porque escuchar a un presidente... Lo primero es que el presidente no tiene corbata. No significa que debe ser así siempre, pero... ...